Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video de gente, como estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio, y bueno amigos, como ven estamos de vuelta en Disney Heroes Battle Model Amigos, 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 como ya habrán leído del título, vamos a llevar a nuestro negapato, se me había oído el nombre, amarillo, como ya habrán leído del título, vamos a ver si lo podemos potenciar de estrellas y llevarlo amarillo Vean, tengo aquí unos cuantos vales para su muro de premios, que nos van a ayudar para subirlo de estrellas, bueno, subirlo amarillo, y si se puede subirle unas cuantas estrellas Que bueno, ya saben que mi suerte, específicamente con este personaje, anda muy mala, o sea, hemos abierto como 4, como 5 muros de premios completos, o bueno, no completos, pero nos faltan como 3 partes y ya se hacen completos Entonces siento que mi suerte ha estado muy mala con este personaje, pero bueno, creo que podría ir mejorando, ¿no? Podría ir mejorando, que veo que ha estado por acá el personaje Ok, ahora no, ¿no? Ahora sí, dicen, ya nos cachaste, Farty, pues te cambiamos a negapato Pero miren que no me aguito, miren que no me aguito, ya que no ando tan mal, ¿saben? O sea, todavía quedan 9 días, queda bastante tiempo para que se acabe el muro de premios Vamos para el escenario 10, y ok, ya mejoran las recompensas, ya nos empiezan a dar 35 Y ahora las recompensas vuelven a mejorar en el escenario 20 Entonces creo que no está nada mal, no está nada mal, pero sí me incomodo un poco eso que tengamos que abrir tantas, pues tantos, tantas tarjetitas Para poder conseguir unas cuantas fichas del personaje Pero bueno, miren, lo que importa también es conseguir las cosas para subir el nivel del personaje Y este, o sea, como subir la experiencia y este, lo de la expedición Porque ya saben que luego te dan aquí, como ven nos dieron 124 Y a ver, yo creo que con eso, si no me equivoco, podríamos ya potenciar Ah, bueno, pues bueno, vamos a poner estos Y ok, aquí que podemos comprar esta cosa Aquí que podemos, ah, bueno, es que sí, sí se ocupa bastante, eh Se ocupa bastante y miren, vamos a comprar este Chouji 15, esto, esto, y ok, miren que faltan 3000 A ver, eso sí me incomodo un poco, pero bueno, miren Al menos vamos algo bien, ¿no? De todo lo malo salió algo bueno que miren Nuestro personaje, Negapato, se va a, bueno, vean Rojo más 19 y 4 estrellas A nada, a nada, a nada del amarillo, ok A nada del amarillo Lo que veo es que tiene, el personaje Tiene muchísima, muchísima vida Que bueno, todavía como lo ven, lo tengo ahí medio débil La verdad, no, no lo tengo tan potenciado Sí está un poco débil, pero bueno, miren Yo creo que tendré que gastar mis otras 200 diamantitos Por adelantarme y querer grabar el video antes Pero bueno, miren, eso no es todo Tenemos cosas en dominio de héroe En control El platino, ok, control Dominaste el nivel 1 del grado platino Perfecto Y hay otra cosita por acá que veo Vean, es de princesas Y hemos dominado el bronce Por completo, princesas Dominaste el nivel 3 del grado bronce Y sabemos que solo hay 3 Y en oro, pues nada más 1 No, princesas Dominaste el nivel 1 del grado oro Entonces vean, creo que no está tan mal Y vi, ah, bueno, y también en tanque Perfecto En plata Y eso que es la última Tanque Dominaste el nivel 3 del grado plata Vean, creo que vamos avanzando bastante bien, ¿no? Y vi que esto nos dio unas cuantas cositas Bueno, nos dieron 300 Que no es la gran cosa Si es muy poco Pero no está mal No está mal, no está mal, no está mal Y acá En aspectos Avatares Hemos completado una cosa Que bueno, aquí solo es una Pero creo que no está tan mal O sí, gente Creo que no No está nada mal Conseguimos cosas Dos, tres riquis Unos cuantos cofres Que bueno, estos cofres de Para que nos den energía y tal Pues sin más que decir, ¿no? Pero Creo que sí Voy a tener que comprar Esta cochinada Por adelantarme Por adelantarme, ¿eh? Porque vean O sea, van a faltar 3 mil 3 mil Ah, bueno, ya ver Y eso Y eso hay que ver Si con eso alcanza Pues bueno, nos vamos Sí, vean Podemos potenciar A ver A ver, a ver, a ver Casi se vino lo bueno Estamos llevando Al último color Que ahora hay hasta ahora Porque He visto muchos comentarios Que me dicen Que van a aumentar A poner un nuevo color Que creo que es el neón O algo así leí De ustedes De sus comentarios Entonces, bueno Ahora el máximo es amarillo Y ya lo último es amarillo Más 20 Pero bueno Vamos a llevar A nuestro personaje Negapato Amarillo Gente Que creo que no es cualquier cosa ¿No? No lo tengo tan potenciado De estrellas 4 estrellas Pero Creo que no está nada mal Y vean Que le puedo equipar esto Y tal, ¿no? Ahora le puedo poner Lo que es la insignia de batalla Se la podemos desbloquear Se la podemos desbloquear Y está bastante bien Potenciado ya está Pues miren Ya tiene 9 millones De poder Mi negapato Y ahora Ya que lo tenemos amarillo Pues podemos tener Esta recompensa Que son 40 Vales para el muro De premios más ¿No? Ok Vamos a ver Si así Bueno Nos quedan 32 vales No creo que con eso Lo pueda elevar A 5 estrellas Pero bueno Lo último que se pierde Es la esperanza Ok Vean A ver Gastamos 6 Si encontramos ya Al premio mayor Entonces bueno Miren Podría ser Si Diositos Nos ilumina Podría ser Que lo pudiéramos Obtener Que vean Ya cada vez Es más imposible Ah bueno A ver ¿Cuánto falta Para que suba De estrellas? En resumen Necesitaría Una vez más A ver Tenemos 8 fichas 8 vales Y nos queda Obtenerlo Solo una maldita vez Una maldita vez Que siento No sé por qué Algo me dice Que está en este A hilera Ay bueno Ay bueno Que ahora sí Que ahora sí Le ha atinado Y nos queda Hasta escupo de la emoción Y nos quedan Dos vales más Pues los gastamos Al imbécil Pero se supone Que con eso Ya Negapato Vean Puede ascender A 5 5 benditas estrellas A nada de estar A full Negapato Amarillo 0 5 benditas estrellas Que como ven Pues le sube Bastante Le sube creo 6 millones En subida máxima En daño básico Le sube 400 mil En su poder De habilidad Le sube 700 mil Y en poder Le sube 52 mil Y así ya Negapato Tiene 9.09 millones De poder Que bueno Si bien Le puedo Ah bueno A ver Acá Lo puedo Llevar A full O puedo Ir potenciando Un poquito Más Esto Ok Lo voy a potenciar Ya A full A full A full A full A full Hasta ahí Pisándole Los talones Y bueno Obten 5 estrellas Para Negapato Y ya La última recompensa Que si o si La vamos a obtener Nunca nunca En todos los muros Que habían llegado Amigos Habíamos completado Esto que es el último No Completa todas Las expediciones Del héroe Del muro de premios Y te dan 5 mil diamantes Nunca nunca Lo había completado Y ahora si o si Solo es cuestión De tiempo En completarlo Porque la única Misión que nos falta La última Es obten 6 estrellas Para Negapato Y eso ya En unos cuantos días Pues lo vamos a poder Obtener Pero ahora Ya tenemos A nuestro Negapato A amarillo Y a 6 Digo a 5 benditas estrellas Que creo que está Bastante bien Muy muy bien Diría yo Entonces bueno Miren que aquí Vamos a abrir esto De una vez Vamos a abrirlo De una vez Lo que conseguimos En las Como se llaman Estas cositas En las colecciones Y así sirve A ver si nos toca Algún emoji bueno O algo nuevo Que como ven aquí Solo nos tocó Un emoji Y varias copias Solo fue el emoji De Timón y Pumba Tenemos 5 Para las Las insignias Si se llaman así Y uno Que sería único Algo garantizado Un emoji De Bella De la bestia De Bella y la bestia Ahora En avatares Si conseguimos Algo más Avatares de Calcomanías Subimos de nivel Al nivel 38 Que bueno Vean Todo nos está saliendo bien Ya damos unas cuantas Cosas completas En dominio de héroe Igual completamos Bastantes cosas Y por cierto Échenle mucho ojo Amigos A lo que es La nueva invasión No se vayan a confiar En que es una invasión Normal como todas No Esta invasión Me salió esto Es como algo especial Invasión especial Del mar De verano Diviértete con esta invasión Especial de verano Y combate en el calor De los héroes De la franquicia Princes Y con temática marina Vean Las recompensas Normalmente las recompensas Solo llegan hasta 65 ¿No? 64 o 65 Si no me equivoco Y vean Ahora Está más allá Tiene un total De 95 recompensas Y la última Viene con un borde De avatar Que puede ser Para embellecer Tu avatar ¿No? Que es agua Y bueno Aparte de bastantes Recompensas más Que es un poquito De oro Lo que es para Los vales De recuerdos Que ya saben Que es para Los discos Estas cositas Que igual vienen Súper bien Obviamente más resistencia Para subir el nivel La experiencia Bueno sí Subir el nivel De tu héroe Dinerito Y esas cositas Las vales de insignia Entonces Échenle mucho ojo Échenle ganas Como ven Yo lo empecé Acaba de llegar Yo lo empecé En la mañana Y yo me confié Que era algo normal Hasta que lo leí Como ven Algo medio mal El clan igual Apenas vamos empezando Pero denos un poquito De tiempo Y van a ver Cómo vamos subiendo Ahora Creo que eso ya sería todo Vamos bastante bien Bueno acá en oleada De infectados Creo que no vamos Bastante mal Por cierto Cualquiera Que se quiera unir Al clan Ya saben Que es bienvenido Ya cada vez Estamos con las Con mejores cosas Ya cada vez Tenemos casi todo Más completito Nos estamos esforzando Bastante en eso Y también El clan Bueno como ven Yo ya estoy en el top 1033 Ya ha bajado bastante O subido bastante Como lo quieran ver Y el clan También ha avanzado bastante Recuerden que hace poco Estábamos en el top Creo 59 Y ahora ya estamos En el top 46 Es un largo camino Pero lo vamos avanzando Con paso firme Ok Entonces bueno Cualquiera Que sea activo O sea que cumpla esto Ser activo Participar en guerra Participar en la edad De infectados Es bienvenido Y ya tiene su Su rango Por cierto Vean Ya he actualizado Un poco los rangos Del clan Berserker Es oficial Miguel Es oficial Kenai Es oficial Dante Es oficial El Prodatos Protector Farty Y fan de Farty Son oficiales Y bueno Subido a uno que otro Estratega Lo que es el chef Este tipo Daniel Jan Lotti Alexander Danny Pochis La Veneno Y los demás Son veteranos Obviamente Así como suben Pueden bajar Si ustedes son Inactivos O no aportaron Nada en el clan Van a bajar Y hasta pueden ser Expulsados Ok Pero bueno amigos Solo les quería informar eso Como ven Creo que vamos Bastante bien A ver voy a aprovechar Para ponerle Estas cositas A mi A mi personaje Más fuerte Que obviamente Ah bueno Y vean Ya se Ya lo podemos Le podemos subir El nivel A lo que es Este Abu Pues perfecto Obviamente hay que hacerlo Se mejoró tu insignia De batalla Ok Como ven Creo que no vamos Nada mal Abu ahí tiene Sus 33 millones De poder Que es el segundo Más fuerte Quiero que Negapatos Sea mi top 1 Ya que es un personaje Arrasador O sea No veo a alguien Que pueda con él Si lo tienen bien potenciado Entonces por eso Le estoy empeñando Bastante a lo que es El Negapatos Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero que el video Les haya gustado amigos Ya saben que si fue así Les pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada Vean ya con este Negapatos Que vean O sea Así Amarillo cero Con las habilidades Veanlas Más o menos por así En resumen Pues el nivel máximo Pues vean Ya el Negapatos Tiene 12 millones de poder Que a ver Aquí en estas estadísticas Detalladas son estas El daño básico Ahí está El poder de habilidad Los puntos de vida máximo Energía El rol es daño Obviamente es como un tanque Posición Obviamente es frente El equipo de prueba Ya sabía que era rojo Y otras estadísticas Pues bueno Ahí las tienen Regeneración de energía Regeneración de puntos de vida Armadura Que creo que eso Como ven El color blanco Es lo que trae El personaje Como de cajón Lo mínimo Ya los que están De otro color Creo que tienen que ver Con la insignia de batalla La potenciación Y si tienen Alguna Modificación Así que si ustedes Se llegan a preguntar ¿Por qué el mío no tiene eso? Pues es porque No le han puesto O una insignia de batalla Potenciación o modificaciones Les paso el dato Para que no se me vayan A confundir Aún no tengo el disco Estoy batallando Por el disco Pero si los quiero obtener Y potenciarlos algo Ricky Pero bueno Ahora si amigos Ya con el Con el negapato fuerte Ya lo puedo utilizar En campaña Y vean Ya vamos en el capítulo 48 Y creo que vamos a avanzar Bastante Rápido Y fácil Sin que nos derroten a nadie Con este negapato Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Ustedes cuéntenme ¿Qué tal van En el muro de premios? Yo como ven Escenario 15 Ya lo tenemos A 5 estrellitas Ya casi voy a completar Sus expediciones de los héroes Ustedes cuéntenme ¿Qué tal van? Ya saben que yo los ando leyendo Andamos Ricky Que andamos tranquis Pero gente Sin más que decir Muchas gracias por ver El video completo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!